Hola Hugo, buenos días todavía. Todavía falta más de una semana para el repechaje, un equipo que conoces bien. Por lo que fue el torneo, no hay que irnos más atrás. Y por lo que dice la clasificación, la tabla de posiciones, ¿consideras que este duelo entre Santos y Pachuca es el más parejo de todos los del repechaje? La verdad es que yo creo que sí. Más allá de la posición de la tabla, yo creo que también por sistemas tenemos un sistema muy parecido a ellos, el de nosotros. Les gusta presionar alto. Creo que vinieron aquí, nos echaron para atrás. Fue de los pocos equipos que aquí en Torreón vinieron a proponernos. Así es que yo creo que va a ser un partido con muchas llegadas. Y el que esté más atento en la parte de atrás, creo que va a ser el que salga vencedor. ¿Qué tal Hugo? Buen día. Buenos días. Oye, primero, ¿qué se aprendió de ese partido de liga del que ya estabas hablando? Y la otra es la localía. Santos es muy fuerte jugando en casa, sin embargo, sin gente quizá pudiera ser distinto ya en una instancia de eliminación directa, ¿no? Sí, bueno, primero a la gente sí se le extraña en este y en cualquier estadio. Yo creo que son parte muy importante de la esencia del fútbol y de lo que nosotros queremos vivir y sentir en los partidos. Y ya después del juego, eso aprendimos que no va a ser un equipo que se nos va a tirar para atrás, que va a venir a presionarnos, a intentar hacer presión en todas las líneas, pero pues nosotros también hacemos eso y, como dices, aquí en Torreón somos fuertes y vamos a intentar hacer valer nuestra localía. ¿Cómo calificarías el torneo regular de Santos, considerando que tuvieron altas barras, ya sea por COVID o por lesiones? Yo creo que fue un buen torneo, empezamos de menos a más. El equipo al principio de torneo no se veía tan fuerte, teníamos algunas dudas desde la formación. No nos sentimos muy cómodos al principio de torneo con la línea de cinco, después cambiamos y creo que de ahí el equipo empezó a mejorar mucho, no solo en rendimiento, sino en puntos. También creo que algunos partidos pudimos haber sacado más puntos de los que logramos conseguir. Pero pues nada, creo que el cierre de torneo fue muy bueno y eso es muy importante, cerrar mejor de lo que se empezó y tener un mejor cierre que un torneo tal vez un poco más regular, creo que es más importante. Gracias, buen día para todos los compañeros. Buenos días. Hoy para Santos, el estar en este repechaje, ¿qué tan confiados están en sacar un triunfo ante Pachuca? Porque ya es un solo partido, ya no es como la liguilla normal de ida y vuelta, donde pueden ustedes, en un partido pueden salir mal y en el otro se pueden reponer. Hoy en día, ¿están conscientes de que el margen de error dentro de la cancha los puede dejar fuera de esta fase? Sí, creo que conscientes somos, pero también creo que podemos jugar mejor un partido así, por nuestra forma de jugar, tan vertical, tan ofensiva. Creo que nos podría convenir más un juego así de eliminación directa. También el estar de locales nos da un poco de fuerza extra y confiados no estamos. Estamos tranquilos, estamos muy cómodos jugando aquí en casa, pero confiados no. Gracias, Carlos. Buen día, Hugo. Buenos días. Bueno, preguntarte, ¿de qué manera se está preparando el equipo para recibir ya el repechaje en casa? Y bueno, a todo esto, ¿cómo lo tienen que aprovechar? Nos estamos preparando muy fuerte, estamos trabajando muy duro, más ahorita que faltan más días para el partido, que es un poco más de una semana. Estos primeros días van a ser de mucha intensidad y después supongo que el profe irá bajando las cargas. Y pues nada, tratar de aprovecharlo con eso, con que conocemos más el campo, el clima, estamos en casa y tenemos que hacer que todos esos factores, pese en el que no vamos a hacer un viaje, todo eso para poder sumar y que todo eso nos lleve a la victoria. Buenos días, Hugo. Buenos días. El partido de las secciones posteriores al partido contra Mazatlán, el propio hablaba y le preguntaban si se sentía favorito para esta serie. ¿Crees que Santos Laguna es favorito para eliminar a Pachuca, que en los últimos partidos de Liguilla prácticamente ha sido el verdugo de Santos? No sé si favoritos o no, pero estamos tranquilos con que es aquí en casa, estamos tranquilos con que es contra Pachuca, no. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días todavía. Buenos días. Oye, preguntarte si consideras que es ventaja enfrentar a los cruzos en estos momentos, considerando que Pachuca no tuvo casos de COVID a lo largo del torneo, en los semanas de Rafa no tuvieron uno en las siete fechas y justo ahora que concluye el torneo, pues le presentan 15 elementos de COVID en todo el plantel. ¿Consideras esto como una ventaja? ¿Es favorable para ustedes esto? Yo la verdad creo que sí. Yo en mi caso tuve COVID y cuando regresé, a pesar de que ya estaba negativo y todo, la primera y segunda semana la verdad es que todavía me costaba, todavía me sentía un poco débil, bajé casi cuatro kilos en una semana, así es que todo eso puede hacer que algunos jugadores les pese, otros que regresan al 100%, que no les pesa nada, ¿no? Pero puede ser que eso sí sea un factor y también creo que su regularidad en el torneo pues se debe a que no tuvieron casos de COVID, a que el mismo equipo pudo entrenar todo el torneo, se pudieron preparar, no estuvieron parando y creo que sí puede ser un factor que nos puede favorecer.